Música 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 Es la mansita del talón La que me pudo enamorar Cuando yo encaminaron la visa mi mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ella es una sensación No, 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 no En la escuela es tranquila, el lunes a veces se computa con colina Así buena en media tarea la servina, para que sus padres la dejen ir a bailar Cuando llega el fin ella no la puede parar Ahora ya le pedo en media, ella está cerca, a los dos que ella mira Cuenta el fin, se hace un navegar, para que sus padres la vayan Y la damos todos los que voy a bailar, y la quieres comenzar Con ella quiere salir, el cis anterá solo para mi Ella no está para mi, ella no está para mi Ella se enamoró porque la manita de salón Es la Martina del salón, la que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de fijar Ella es la lena a la que llama la atención En la escuela tome que ella es la habitación Chicos, voy a pasar lista, por favor A ver, francito palma Presente, profesora Lucas Ortiz Presente Mel Arcaza Presente Brayla Espinosa Karen Navarro Presente Gonzalo Espinosa Presente Arianna Moreno Presente Rosy Santos Presente Bueno chicos, me voy a retirar de entregar la flanilla Bueno chicos, me voy a retirar de esta batalla Una pregunta, ¿me va a salir de usted? Sí, puede ser Mi La marina del salón, la que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la lena a la que llama la atención En la escuela saben que ella es la habitación No, da, no Es la Martina del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la lena a la que llama la atención En la escuela saben que ya tiene su razón La escuela extraísta, pero que esta vena se comporta como misma Hace buena lucha y la tarea la termina Para que no es para ella, no es que quita bailar Cuando llega el fin, ella no la puede parar Ya de medio día, ella se acerca A los ojos, ella me mira, está en el timbre Y ya es hora de estar Para que no la, es esperada por todo, no es un rollo ya La quiere complicar, con ella quiere salir Dejito entera, solo para mí Solo para mí Solo para mí Ella me enamoró, con la manita del talón La manita del talón, la que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena, la que llama la atención En la escuela saben que ya tiene su razón Yo no, 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 yo no Gracias.